Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Cuba estrena ley Mordaza. Bueno, no es del todo así ya que esta debió aprobarse en el año 2021. Solo que ahora debe de ser algo más estricta por los escándalos recientemente mostrados. Y en especial uno y que todos conocemos sería el caso de Ildina. O tiempo atrás con Rubama Fernández y algunos de sus vídeos que han dado la vuelta al mundo. Por cierto, algunos comentan en redes que esta ley está inspirada en el legado de Fidel Castro. Por supuesto con una fuerte carga ideológica. La ley de comunicación social fue aprobada por unanimidad el pasado jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Durante dicha sesión extraordinaria en el Palacio de Convenciones de La Habana. Pero, ¿cuán estricta es esta ley para los que deciden mostrar un lado que va más allá de la parte turística de Cuba? ¿Es cierto que esta ley va a marcar un antes y un después con los activistas y youtubers de las redes sociales? Acompáñame y veámoslo. El mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación social para el desarrollo del país. Declaró el gobernante cubano Miguel Díaz Canel. Presente en los debates, se agregó que el lado del periodo de confrontación y la agresividad que caracteriza a la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional. La prensa oficialista y sus representantes han acogido la noticia con júbilo. La teórica y diputada Rosamilia Melizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba o UPEC, comentó al medio oficialista Cuba Debate que la aprobación de esta ley de comunicación social fue un día histórico. Debido a que en Cuba no existía una norma similar que ordenara el sistema de comunicación desde hacía más de medio siglo. Según opiniones de algunos disidentes cubanos extranjeros, el problema de cualquier ley de Cuba, y en especial de esta ley de comunicación, específicamente parte de esa constitución aprobada en 2019, que en el artículo 1 recoge que Cuba es, por definición, un estado socialista. En el artículo 4 que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. En el artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista. También otros han atrevido a comentar que en ese contexto hablar de la ley de comunicación casi quedaría risa. Si no fuera por lo grave que es la situación de pobreza y falta de libertades en la que malviven nuestros compatriotas, esta ley como todas las demás, y la constitución misma, y todo el lenguaje que de facto utilizan los medios de comunicación estatales de Cuba, en un intento falaz de manipular y disfrazar conceptos que se usan en los países democráticos, como democracia, participación y transparencia, pero que no tienen ningún sentido si no se parte del principio básico de pluralidad política. Allí son puros eufemismos y palabras huecas. Ahora, hablando de los medios independientes del Estado, no hay iguales derechos ni siquiera con limitaciones. La norma jurídica solo reconoce dos tipos de medios, los fundamentales y los otros. Los fundamentales, según el artículo 28, son las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico en la construcción del consenso. Cumplen funciones de servicio público y constituyen de mediadores políticos, ideológicos y culturales, como las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios impresos y digitales. Que son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Según el periodista e investigador cubano, José Raúl Gallego, con residencia en México, comentó al diario Martín Noticias que el sistema de medios cubanos, como lo fue lo soviético en su momento, está diseñado a la medida del poder que busca legitimar. Los medios en Cuba no son autónomos, ni se conciben como un contrapeso del poder. Al contrario, se conciben, y así lo dicen explícitamente, como un instrumento de trabajo del poder. Por lo que todo esto tiene pinta de que toda persona particular, que decida publicar o mostrar vídeos en redes sociales de cosas no aprobadas por el gobierno, tal vez podría enfrentarse a algo muy serio con esta reforma de la ley del Código Penal Cubano. Hasta aquí lo de hoy, gente. Brevemente hemos tocado este artículo de la reforma del Código Penal Cubano. Por supuesto, la noticia fue proporcionada por medios de Cuba en el extranjero. Quien quiera leer un poco más al detalle sobre cómo es esta ley, solo tiene que buscar un chin y leerlo detalladamente. Yo no sé cómo se pondrán las cosas en Isla Juana después de esto, pero me da que si vemos a algún nuevo youtuber enseñando nuevamente cosas de Cuba, va a ser más como una marioneta, en plan de enseñar lo que digan que enseñe y no lo que quiere. Porque como ustedes saben, Ildina ha marcado un antes y un después en la historia de los youtubers cubanos. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esta nueva ley? ¿Creen que volverá a haber más youtubers cubanos con el coraje de Ildina? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y el desarrollo del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!